Hola más youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto video le haré una tercera prueba de vuelo del quadcopter del que hablé en el video pasado. Si quieren comprar este quadcopter lo pueden hacer en el link que está debajo en la descripción. Este quadcopter filma, tiene una camarita, les mostraré el recuerdo de arriba de lo que vaya filmando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.